Nos estarán escuchando que estamos haciendo mención a este curso taller virtual que comienza en pocos días nada más, concretamente este sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, es el curso de huerta orgánica biointensiva. Hay muchos interesados, bueno, está en línea el ingeniero agrónomo Fernando Pía para hablar un poquito más del tema. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá con la fresca. Está frío. No afloja, no afloja. No, no afloja, ¿eh? No afloja. Falta mucho todavía. Bueno, pero de todas maneras se puede comenzar a trabajar justamente en la huerta. El objetivo es conocer algunos detalles de cómo iniciarnos justamente en este tipo de cultivos. Y Fernando decíamos, va a comenzar el viernes, este sábado el taller, todavía hay unos días para anotarse. Vamos a ir recordando algunos de los temas que se van a abordar, por lo menos en los primeros módulos, aquellos que ya se anotaron. Sí. Vamos a arrancar con, bueno, un poco la introducción, la historia del método intensivo que ya lleva más de como 45 años. Yo la aprendí de un maestro allá en Estados Unidos, Jimons. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar sobre todo de la ubicación. Lo importante que tiene y que hay poca biografía. Cuando armamos este capítulo con Carlitos Strauss, veíamos que había, no se tomaba en serio el tema de, bueno, todos los factores que tenés que tener en cuenta, viste, para poner la huerta en el lugar indicado, ¿no? A veces se toma, bueno, sí que la casa, pero no se le da tanta importancia a eso. Entonces vamos a hablar mucho de eso y, bueno, en lo que yo he recorriendo así tantos años, veías que, bueno, que hay gente que por ahí pone un invernáculo en un lugar equivocado o la huerta en otro lugar. Y, bueno, y es mucho trabajo, ¿no? O sea, es mucho trabajo y la idea es empezar a hacerlo bien de entrada para que uno se motive. Y creo que la principal idea de esto es como motivar a la gente que se puede, que es posible, que no es tanto trabajo, que la pala no duele, que la tierra no está tan lejos, como me decía el Vasco Arrías cuando hacía los programas en Radio Nacional. Y yo me decía, pero la tierra está muy abajo, me decía, está muy lejos. No, no, pero hay que saber agacharse, le decía yo, hay que saber hacer movimiento, ¿no? Y, bueno, a desmitificar un poco de esto, de usar las herramientas, que la pala, que el bieldo, que la laya, mucha gente piensa que, bueno, sí, que ve la pala y empieza a llorar, viste, de dolor. Y no, no es así. ¿Por qué son, Fernando, por qué es tan importante la ubicación de la huerta? Sé que va a ser todo parte del primer módulo, que es mucho más amplio, pero... Sí, por ejemplo, ahora, como te decía la otra vez, estábamos en la época, viste, como ahora ya, viste que ahora está ya casi a las 8 aclareando, pero a las 9, hace el 21 de junio, a las 9 casi todavía era de noche, viste. Sí. Entonces, el efecto de la ubicación con respecto al sol es fundamental, es fundamental, tremendamente fundamental, y a veces no le damos la importancia, muchas veces haces una huerta pensando en el verano. Yo pienso en todo el año, nosotros estamos entregando, como te decía, verduras, y yo cada vez que entro al supermercado con mi bandeja llena de saladas y sopas, el 30 de agosto, viste, yo entro reorgulloso, la gente no se da cuenta del esfuerzo que es producir, que llegar ahí todo el invierno, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y todos los factores que tengas que produzcas todo el año, y la ubicación, el sol, la humedad, por ejemplo, yo elegí mal un lugar ahí, tengo que hacer la zanja más profunda, una parte es como que tengo una parte con más humedad y otra parte con menos, el tema de la humedad también es muy importante, los árboles, las cortinas, las raíces de los árboles, si estás en una ladera, si estás en un fondo de valle, las heladas, nosotros a veces, con respecto a la parte alta de golondrinas, tenemos dos, tres grados de diferencia, imagínate, yo cuando compré, cuando compré a mí en la facultad, no me dijeron, no, era facultad de Pampa Húmeda, viste, no te decían, yo vi todo licito acá abajo, dije, uy, qué lindo está, todo licito y parejo, y era donde me juntaba todo el frío, acá lo tenía Pablo Adrión, que se fue, lo tenía Emilio Radio, que se fue, se fueron todos porque quedé yo solo acá, como loco malo, pero también es un lugar muy helador, bueno, entonces aprendimos un poco a cómo evitar las heladas, bueno, un sinfín de cosas que por ahí no se toman en cuenta, y la ubicación de los invernáculos, con respecto, ya te digo, mucha gente lo hace de alguna forma, no se capta toda la luz que pueda haber, bueno, este invierno fue muy atípico, ¿no?, en cuanto a la cantidad de lluvia, pero en otros inviernos tenemos más sol, no tenemos tantos días de lluvia, entonces, aún así, nosotros tenemos los invernáculos con producción y estamos cosechando. Fernando, y el diseño de lo que va dentro del invernáculo, digamos, ¿dónde va cada semilla? Es fundamental, el diseño es otra cosa, cómo ubicar los bancales, dónde ubicarse el compo, dónde ubicar los cercos vivos, el tamaño de los cercos vivos, todo eso es tremendamente importante, y es en el éxito, ¿viste?, por eso digo, un arquitecto tiene en cuenta, ¿viste?, que cuando abra la puerta no choque contra el, no sé, contra el innovador, o bueno, y va a tener mil aspectos en cuenta en el diseño de esa casa, que sea funcional, que sea práctica, bueno, esto es todo lo mismo, esto es todo lo mismo, y bueno, y la experiencia te va dando, y vas viendo, y vas viendo cuál es el modelo ideal, entonces, los que pueden elegir, siempre digo en los talleres, bueno, a ver, ¿qué bosque tenés?, bueno, los que pueden elegir, todavía, por ahí no compraron, o no le hicieron, bueno, y los que tienen, bueno, dentro de lo que tienes, buscás también los mejores lugares, el suelo, ¿no?, o sea, cómo, si el suelo está, es bueno, o tiene más piedra, menos piedra, menos arcilla, si podés elegir, cómo podés mejorarlo, son muchos factores, entonces, sí, estamos hablando de producir, como decimos, nos estamos, cuando yo fui a Chibons en el 93, y él dijo, podés producir tres veces más, cuatro veces más, yo no le creí, dije, este tipo no, no puede ser, me dijo, no hables más, me dice, andá, hace lo que te digo, pero hacelo bien, y bueno, entonces, me paso, me paso diciendo eso, que podés sacar más de 100, 120 kilos en diámetros cuadrados, y no es chiste, los otros tenemos registro de 20 años haciéndolo, entonces, lo decimos con conocimiento, y motivar a la gente que se puede. En base a la experiencia. Claro. Fernando, recordémosle a los participantes del taller, cómo se va a trabajar, porque esto es importante, primero se da el material, para que uno lo pueda ir leyendo. Y ahí estamos ahora, con muchas horas de computadora, trabajando con un aprendiz que tengo acá de Colombia, Juan, que me está ayudando un montón a manejar todo esto, primero vamos a entregar un material, un PDF, el libro mío va en PDF, y después hay una serie de videos, y después hay otro material, y la idea es esa, que ya, por ejemplo, ahora, ya le estamos mandando el material, para que cuando lleguen a la clase, que también está, esto es algo que me está motivando de este sistema, que vas a llegar a una clase, con un material, ya habrás leído, ya por ahí viste el video, entonces ya llegás con mucho más conocimiento, y en realidad, porque viste, lo que uno dice, normalmente, no queda, pero si vos lo ves, si lo estudiaste, bueno, ya lo vas a firmar más, y después vas a hacer la práctica, que estamos pensando también, viste, para los que están acá, la moda, como vos decías, y bueno, pero si no agarrar la pala, si no la vivencia, sí, eso fue, es fundamental. Pero bueno, los que están acá, en el transcurso de la primavera, van a poder acercarse, viste, comprendo el protocolo, van a poder mirar lo que hicieron el taller, o vamos a hacer también jornadas prácticas también, la idea es proponerles a muchos de los que ya no están acá por toda la zona, hacer, bueno, tal día hacemos una jornada práctica, todos afuera, lo que nos permita el protocolo, que por ejemplo, ahora me estaba diciendo, Néstor de la Municipalidad, que 10 personas te permiten afuera, entonces, bueno, eso sería, se podría ir haciendo, complementando también la parte práctica afuera. Perfecto, así que eso se va a poder hacer en algún momentito. Sí, sí, lo vamos a hacer, mejor que mejore el tiempo, un poquito, porque ahora bajo el agua, está un poco complicado, pero es la idea. Y los que están en más lejos, bueno, que no sería el caso ahora por ahí, los que nos están escuchando, vamos a encontrar algunas maneras por ahí de viajar, de hacer algunas giras, esa es otra idea. Bueno, pero la ventaja de leer el material previamente es que uno llega directamente con las dudas, entonces pregunta las dudas, y de paso se va a abrir un grupo de Facebook también, para ir volcando ahí todas las inquietudes que cada uno tenga. Sí, mira, a mí me está cambiando la cabeza después de 25 años. La tecnología. No, no, me está cambiando la cabeza dar talleres, o sea, creo que después de esto no voy a ir nunca más, o sea, a un taller sin mandarles el material antes, y que lo lean, y cuando vos llegás ya es otra cosa. Si no, viste, queda muy poco, porque por ahí te la pasás charlando, y viste que queda, dice que de lo que vos hablás queda, no sé, queda el 20, de lo que vos ves queda el 50, y lo que haces queda el 80. Bueno, la lectura del material es obligatoria, la lectura previa es obligatoria. Claro, sí, sí, es obligatoria, sí, sí, por lo menos tratar de hacer las preguntas, claro, las preguntas que se van a hacer es sobre dudas sobre el material. Tal cual, bien. Si me preguntas si las raíces para abajo, no, te voy a decir, no sé. No, eso ya está escrito, digamos. Claro, claro, tal cual. No, no corresponde la pregunta, y darle paso a las preguntas de otros, porque son muchos, se están anotando mucha gente, entonces tenemos que ordenar las preguntas para las que no se contestan, también es un desafío, porque viste, bueno, a ver el Zoom, cuántos son, y vamos a pasar a las que no se contestan en el momento, para no hacerlo tan largo, bueno, se van a dejar ahí, y las vamos a subir al Face, y se van a contestar, las juntamos todas, las mismas preguntas, y la idea es que nadie se vaya a hacer una pregunta sin contestar, y después ver por ahí algunos modelos de si pueden filmar y mandar una filmación de cómo están haciendo, y nosotros los podemos ir corrigiendo, se puede ir avanzando. Fernando, bueno, vos has dado conferencias en muchísimos lugares, no solo aquí en la Argentina, sino en otras partes del mundo, ¿hay inscriptos de otros lugares también? Sí, tenemos muchos de Chile, hay gente de Bolivia, hay gente de Colombia, hay gente de Paraguay, hay gente de Uruguay, o sea, que esto también motiva, porque es como, bueno, me llamó un amigo, que yo di un taller de muchos años en Bolivia, y me dice, mirá, somos ocho, diez, nos vamos a juntar, lo hacemos, y bueno, dale, sí, me encanta la idea, es como que podés llegar a ampliar mucho más el... Claro. Lo va a hacer mi sobrina, que tengo una sobrina, está en la República Checa. Mirá vos. Me dice, tío, ¿lo puedo hacer? Me dice, sí, claro. ¿Tiene así una pequeña huerta o tiene...? Sí, 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 y ella está casada con un checo y tienen un montón de tierra para hacerlo, así que estaba en su llamada. Mirá vos. Así que mirá, podemos llegar, sí, puede llegar a cualquier lugar. Qué lindo esto de compartir experiencias, además, con gente de otras partes del mundo, para ver también cómo se trabaja. Sí, de Brasil, tenemos un par de anotados, no sé si me van a entender o no, pero bueno. Seguramente, seguramente. Bueno, Fernando, gracias por ahora, por habernos atendido, retomamos el diálogo en cualquier momento para conocer otros detalles de los módulos que van a ir siguiendo. Por ahora, te mandamos un abrazo y recordar que se puede hacer la inscripción a través justamente de el mail. Se puede hacer a través de un teléfono que nosotros estamos repitiendo. El mail es proyectociesacursos.gmail.com. Este proyecto que la idea fundamental es recaudar algo de dinero para reinvertir justamente en el mantenimiento de CIESA. Ese es el objetivo fundamental. Sí, 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 tenemos que mejorar parte de la estructura, así que bueno, ahí vamos. Bien, gracias, Fernando, por habernos atendido. Un abrazo. Gracias a vos, te mando un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta el viernes hay tiempo para anotarse en el taller Curso Virtual de Huerta Orgánica Biosustentable, que va a estar a cargo durante los días sábados. Termina el 15 de septiembre y comienza el próximo sábado.